¡Suscríbete al canal! 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 Buena, Buena 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 Buena, 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 Buena Buena, Buena, Buena Buena, 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 Buena Buena, 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 Buena Buena, 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 Buena ¡Gracias! 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 ¡Auaba fingi, jofingi! ¡Eh! ¡Eskebaleki angioma! ¡Eh! ¡Eskebaleki de higüe! ¡Eh! ¡Ale de la ya jengle yo, yo, yo! ¡Azopalola! ¡Ale de la ya jengle yo, yo, yo! ¡Azopalola! ¡Ale supuna tolo toke! ¡Aumadreta! ¡Bolongo, nake, nanda, Kwayamaku! ¡Balambie, na sos! ¡Nanke, na santo, Bolongo! ¡Baba, bolie, na motelakon! ¡Nanke, vivongo, Bolongo! ¡Balambie, ne vivoke! ¡E supuna tolo, yaya! ¡Ale de la ya jengle yo, yo! ¡E supuna tolo tolo! ¡E supuna tolo tolo tolo! ¡E supuna tolo tolo tolo! ¡Nanke, vivongo, Bolongo! ¡Balambie, no nato, no nato! ¡Bolambie, na da kwayamaku! ¡Au, nao, nao! ¡Lambie, la sos! ¡Nanke, nasa tolo tolo! ¡Baba, boli, no motelakon! ¡Nanke, vivongo, Bolongo! ¡Balambie, yeli, no! que supu no es que o le de allá, que el piso no llora que su allí supu no es que o le de allá. Yo ni de él es como guayací, bachoyá, y va a salir a todos los que se sospita, o por el aire, el cerrú, y en la calle, a copiar la casa. Te gusta, solo toca. Pero ponas en atajo allá, ¡Empra de pie! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ enjoy! ¡ ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Reciona, reciona, reciona ¡Grusu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sébondo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sébondo, na viso! ¡Ah! ¡Sébondo, na troubé! ¡Sébondo, na troubé! ¡Ale, Télema, Télema! ¡Yama, Télema! ¡Yama, Vida! ¡Tébelisaba na leva, Sébondo! ¡Yama, Vida! ¡Sébondo, Télema! ¡Yama! ¡Yama, Vida! ¡Yama! Yapa pica cola Son gyozala como me di papi Paso lo batu Enenda Yapa pica cola Yame Nicola, 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 Nicola Nicola Yapa pica cola Nicola C'est bando Poligini C'est bando Poligini C'est bando Poligini C'est bando Yapa pica cola C'est bando C'est bando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo seré el artista de la vida, el procurador de la chambre y me nombré, pero no me llamaba Varouti, otro primer divar. Yo seré el artista de la vida, mi amor tomando tantos nelentes, conmigo listramos. Yo soy Moreno, soy más COifié, yo soy Moreno, soy Moreno, si Nintendo, mis padres dicen... Lo soy Moreno, yo soy Moreno, fui más necesitadas. ¡Gracias! 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 ... Yo soy profesor, que es el gitarra de mi madre, y yo soy mamma María, y yo soy yo. Porque en esta formación, yo soy yo. Yo soy yo. Y yo soy Mukiadi, yo soy Mukiadi. Masolongo ya ngoyote Aata kutu to koma tina suka ya songete Aata ngan kutu to koma na suka ya singate Men Ngana linga rabino kaka Epina ndi marabino ba producteur le diyo dan fere Ezayo, ezayo, oh oh Epa ina chaka ya ngay miso, oh oh Epa imote manange suipe duke Ezayo kaka yo Papi muki adi Ezayo, ezayo, oh oh Epina chaka ya ngay miso, oh oh Epi imote manange suipe duke Ezayo kaka yo Adrien muki adi Mawe ya kikorandre nga yiviziti Na memwana nga yalu muswe Loko lamoto tu yambo konu bako talakayena na kweyi Tuna lopita lopapi muki adi Iiii 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 Ah makamboyo Eh, yambalomba moko kontibi son na page ya bae bako magati Epi batoyo y yo, yo soy un hombre que está ahí, es decir, que tu eres un pequeño enfermario, que no te vas a ir. Questa leye Nabomo inanga Papi Mukiadi Didier Boyoko Fredili Kenzo Efka Didier Dumateri Musikelo Alemusikelo Jojo Kama Wapio Lela Mote Manangay Wapio Oyangay Si mon voie Ma Nespany Madrid Wapio Na Leli Wapio Jis Nespany Wapio Maitre Nonante Wapio 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 Osili Sijanesi Nangoboto Tambula Navyeyes Osimisimi Nganlelo Sherry Obwagisi Ngay Osilisimi Sininusobu Kubuku Tanomokuwa Tikilangaya Tabambu Abako Loko Tangay Sijanesi Sherry Yako Pesa Ngane Nganol Nganol Isangwa Bamure Awanasana Nganu Akape Lapo Mgaya Wanke Mayaboli Nganol 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 Hata Yavitfe Nakoboyate Yako Pesa Nata Nakulwana Koboyate Yako Pesa Nganol 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 Ataepa Ataepa Asuseda Onyenze Naboyate Naboya Yote Nyankipui Naboya Yote Latelefe Palama Kwisa Ntiona Naboya Yote Amén. 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 . Que es el padre que le dama. El padre que le dama es el procurador. El padre es la sede que el padre es la madre. Quien es el avocato. Quien es el padre que le dama es la madre. El padre es el padre que le dama es la madre. A la vez más que la mamá que la hija me quedó a la mujer. A la vez más que la mamá no estaba a la mamá. La mamá tomó la mamá. A mí me quedó muy malos. Mi papá no le llevó a mi papá. Mi papá no le llevó a mi papá. No, 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 no. y viene a la palabra de susan tema y ablandina wachina wachiblandin bosani yote tata nabiso ojo joel foton beteng en beteng ya bafo joel foto vous avez belé romana bosante papa n'amai voma gaja muyanji platini muyanji la giselle Esto es muy bonito, esto es muy bonito. Esto es muy bonito, porque en la página de Masolo, hay un champ, es el primer diva. Es decir, el nivel de los amigos de Gregorio, para que su nombre repose en paz, aquí en Zali, es el primer paparouto en Congo. ¡Muñé! 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 Casi, se hagan de las personas. Deberíamos que, los chants, las personas, las personas en barrio, los hombres, los amigos, Los hombres, xing, los amigos y visiten cuando les cantantes nos제를 y como les duplic sonido más grande el día de hoy es tan presente ya el tiempo sonido más grande conmigo en el barNapoto hay que salir su empoderse Amén. 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 Cuando cantamos, nos cantamos, nos cantamos de la vida de la gente que está en el mundo. Que te ame, que te veste. Fabrice. Que nos cantamos. Que nos cantamos. ¡Gracias! 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 C'est Fieldpause En Uqt, por ejemplo, un acabamento defer arrested offense a los aperes ¿Quieres la mesa cadena? Si se lo llamaba un pico No, solo쪽 최대 en representar , las cosas por ejemplo No, 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 no. Este es el ejército de la Cámara, el ejército de los mayas, el ejército de la Cámara, la fundación de los mayas. Tú es todo el mundo en el mundo. No tienen que sentirse. Si nos hubies nos sonido de la ciudad a la ciudad, la Americas en la ciudad. ¿Cómo estamos en la ciudad? Si nos hubies nos vies y nos hanches, no nos retenecen a la ciudad. Estamos en la ciudad. Quien me interesa para hacer el mundo en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. No nos vies en la ciudad. Chicos, los vies en la ciudad de Madrid. Los vies en la ciudad de Madrid. Viernes en la ciudad. Si nos vies en la ciudad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Angélicos de tuyos. Cien de mi padre, Nabi, R.Bac, Christian Solo. El caballero es una velocidad más difícil de llegar a ayer. Cien de la caralla. La carrera de la volada de la doctrina de la mujer social. Es una velocidad más difícil de llegar a más. El caballero es increíble y sale al lado. Sube en esta casa, la enfermedad de la xia. Y o lo sé, la llave de la xia. El caballero, el caballero, y lo que alquino. ¿Qué es lo que se ha en la cabeza? Amigo, tu eres muy buena. Jessica es la que nos dicen. El Pania Suelet. El Pano, el Pano. Sin olvidar, Sin olvidar, El Pano, el Lama, El Pano, el Padón, El Pano, el Pano. El Pano, el Pano, el Espano, El Pano, 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 El Pano. El Pano, el Pano. El Pano, el Pano. Club35 de Maransola, La John employee, El People. ¡Suscríbete al canal! 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 pero es una ley. Pero todos los que no se han de la gente se ha de los derechos civiles. La policía es una cosa que no se ha de la gente. No se ha dado un amigo de Smith, ni un amigo de Donkington, ni un amigo de Moussa Kansai. En cuanto a esa madre, vamos a ver esto. Si estamos en el brigadier de Sarbati, la gente se ha de la vida. Ya mirad esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y si no hay alguien que tiene que ser la propia, si no hay alguien que tiene que ser la propia, no hay nadie que tiene que ser la propia. Yo creo que tengo 3 puntos. Diego, no sé. Te importa mucho que el mundo nos dice. Te importa mucho que el mundo nos dice. Cuando me denuncia que me gusta, me gusta hacer un poco y hacer un poco de agua. Me gusta la más de 4%. Y luego me la cuenta. si me llamo, papá, 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 papá papá, mamá, papá, papá, papá. Yo le digo, porque nos embasas en la gota joven, mamá a samba alfa, mamá o flíc, y me dicen que eso es lo que no. Mamá, papá. ¡Gracias! 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 y 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 can y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.